Hola amigos, en este video mostraré la semilla de chirimoyaki, que es esta. Allí tengo 5 semillas, de esta forma y ese color. Una semilla bonita, que ha sido seleccionada para germinar. Bien, quiero mostrarles lo fácil que es germinar semillas, árboles frutales y también árboles exóticos, árboles ornamentales. Pero en este momento les voy a mostrar el desarrollo y crecimiento de la semilla de chirimoyaki. Aquí está. Ha sido muy fácil. Fueron colocadas allí en ese envase el 1 de noviembre del año 2021. Y ya están, sí, de este porte los arbolitos. El árbol de chirimoya se llama chirimoyo. Aquí tenemos 5 arbolitos de chirimoyo. Este video ha sido un éxito. Allí están 5 arbolitos de chirimoyo. Quiero invitarle a usted también a poder germinar semillas fácil y de esa manera se contribuye a poder crear árboles. Amigos, ese ha sido el video de hoy. Les invito a germinar semillas.